Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de la desertificación, que es un fenómeno que tradicionalmente se ha asociado con regiones áridas y semiáridas del planeta, pero su impacto se ha extendido a ecosistemas tropicales, especialmente en América del Sur. Estos ecosistemas conocidos por su rica biodiversidad y abundantes recursos naturales están siendo amenazados por la degradación de sus tierras, lo que pone en peligro la disponibilidad de agua en la región. El agua es fuente de vida, cuidemos la que se agota con el pasar de los días. Esta en ti, esta en mí, el agua hay que protegerla, compromiso que es de todos y no queremos perderla. Hoy vamos a explorar precisamente ese proceso de desertificación en los países tropicales de Sudamérica, también vamos a hablar un poco de sus consecuencias y sus causas, y por supuesto, cómo esto puede afectar la disponibilidad del líquido vital, agua, y también cuáles son esas acciones que podemos realizar para cuidar y conservar nuestra tierra. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Un saludo cordial para usted, Marían, también para los oyentes de Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Bueno, hay muchas causas por las cuales hay desertificación. Las malas prácticas agrícolas, desde cosechas sin rotación a suelos desprotegidos o al uso de fertilizantes y plaguicidas químicos. La sobreexplotación de recursos naturales como consecuencia de una gestión irresponsable de la vegetación o del agua. La desertificación es un fenómeno que afecta directamente a la vida en la tierra, vinculándose estrechamente con la disponibilidad de agua, uno de los recursos indiscutiblemente más esenciales para la supervivencia de toda la vida en el planeta. A medida que avanzamos hacia el año 2030, los desafíos asociados a la desertificación y a la gestión del agua se vuelven cada vez más acuciantes. Efectivamente, Carlos Alberto, y yo quiero entrar un poquito en materia precisamente, destacando que Suramérica es el hogar de muchos de los ecosistemas más importantes del mundo. Estoy hablando de la Amazonía, del Gran Chaco, por ejemplo, y sin embargo estos ecosistemas hoy están siendo afectados por procesos de desertificación que están amenazando no solo la biodiversidad sino también la estabilidad climática y la disponibilidad de recursos hídricos. La Amazonía, conocida como el pulmón del mundo, está experimentando tasas alarmantes de deforestación. La conversión de bosques en tierras agrícolas y ganaderas, junto a la explotación minera y construcción de infraestructuras, es lo que está hoy degradando el suelo y también disminuyendo precisamente la capacidad para retener el agua. Este proceso, combinado con el cambio climático, pues está transformando partes de la Amazonía en sabanas y desiertos. Resulta que a este fenómeno se le conoce como la sabanización. También les quiero hablar, por ejemplo, del Gran Chaco, que se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Este es el segundo bosque más grande de Sudamérica. Y sabemos muy bien que esta región enfrenta una desertificación acelerada, como también pasa en el Amazonas, por la agricultura industrial, especialmente para la producción de soja. Y es que la deforestación y la degradación del suelo en este lugar, el Gran Chaco, pues están reduciendo la capacidad que la tierra debe tener para que mantenga ese equilibrio hidrológico. Y esto está agravando cada vez más la escasez de agua en esta región. Y también quiero mencionar los principales motores de la desertificación en los países, que son la deforestación, la agricultura insostenible, el cambio climático, que si bien sabemos es algo que ocurre de manera natural, pero nuestras acciones muchas veces lo que hacen es aportar para que esto aumente o vaya de manera más acelerada. Entonces, la combinación, lastimosamente, Carlos Alberto y oyentes, de todos estos factores, es lo que nos está llevando a una pérdida de tierras que eran fértiles, que eran completamente saludables, que tenían todos los nutrientes, pero que hoy se están enfrentando a una alteración de los ciclos hidrológicos y esto está afectando precisamente la disponibilidad de agua. Yo creo que es importante que reflexionemos acerca de esto, porque esto tiene implicaciones significativas para la disponibilidad, no solo en toda una región concreta como el Amazonas, como lo que hemos estado mencionando, sino que esto afectaría a toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Carlos Alberto. Pues, Marían, vamos a reflexionar con esa frase que usted ha dicho, que la desertificación es el resultado de toda una combinación de factores que son factores naturales y actividades humanas. Y aquí es donde tenemos la responsabilidad de los seres humanos de no seguir aportando a la desertificación, de cuidar el agua, de cuidar la tierra, porque recordemos que la salud humana y la salud de nuestro medio ambiente están profundamente entrelazadas. Si hay agua en el ambiente, si hay agua en el entorno, pues hay agua para los seres humanos, que somos seres en gran parte de nuestro organismo, como los cambios climáticos y también los cambios climáticos que estamos generando los seres humanos por la contaminación excesiva, la atmósfera, demasiado CO2, demasiados gases de efecto invernadero y esto, pues hace que aumenten las temperaturas y haya reducción de las precipitaciones que favorecen la pérdida de humedad del suelo. Sin embargo, es la acción humana la que ha acelerado este proceso de forma alarmante. Así lo han entregado el panel intergubernamental de Naciones Unidas recogiendo las estadísticas del conocimiento de las temperaturas, de los recursos naturales desde hace algunos años hasta aquí y se ve cómo descuidadamente vamos afectando los diferentes territorios y comienza a haber más desertificación. Carlos Alberto y oyentes, este tema es muy importante. Los cambios en el uso de la tierra y la degradación de los ecosistemas tropicales están afectando los patrones de precipitación y también está afectando la calidad y esto en nuestras fuentes de agua y esto puede tener efectos devastadores en las comunidades que dependen de estos recursos. En últimas, nosotros. La deforestación y la degradación del suelo en las regiones tropicales están alterando los ciclos generales que ocurren y también esto está reduciendo la capacidad que tienen los ecosistemas precisamente para regular el flujo de agua y esto está llevando a una disminución en la recarga de acuíferos y también a una mayor variabilidad en las precipitaciones. Así que esto está afectando directamente a la disponibilidad de agua en el Caribe. También muchas de las principales cuencas hidrográficas de Sudamérica, vuelvo y menciono, el río Amazonas, el río Paraná en Paraguay, que nacen en regiones tropicales, pues precisamente hoy se ven afectados por esta desertificación que estamos mencionando. La degradación de estas cuencas tiene impactos y muchos se pueden preguntar ¿y cuáles son esos impactos? Se reduce el caudal de los ríos, se disminuye la calidad del agua y lastimosamente aumenta la frecuencia de sequías o de inundaciones. Entonces esto afecta a las comunidades que se encuentran aguas abajo y esto indiscutiblemente pues es un gran problema. Recordemos también que el Caribe es una región especialmente vulnerable a la escasez de agua debido a esa dependencia que tiene de fuentes externas y esto obviamente limita el acceso a los acuíferos. Así que la desertificación en los países tropicales de Sudamérica está hoy agravando esta situación porque se nos está reduciendo la cantidad de agua disponible para la exportación y también para aumentar la competencia por los recursos hídricos en toda la región. Sería una pena habiendo sido tan ricos en un recurso tan vital como el agua irlo perdiendo cuando por todos lados suenan alertas precisamente de esta escasez de agua. Yo creo que es importante que mencionemos y también que hablemos de cuáles pueden ser esas estrategias para mejorar la disponibilidad de agua porque hoy nuestros ríos no son lo que era antes. Carlos Alberto de oyentes y yo aquí quiero destacar algo por ejemplo si tenemos la oportunidad de preguntarle a una persona a nuestro abuelo a nuestra bisabuela si aún se encuentra con vida y tenemos el privilegio de hacerle alguna pregunta y si estamos en Cali ¿cómo era el río Cali antes? o si está en Medellín o en cualquier ciudad y nos van a decir todo ha cambiado mucho porque precisamente los hemos ido perdiendo y nos estamos haciendo como los de la vista gorda Carlos Alberto perdiendo ecosistemas tan importantes y casi que el agua gota a gota se nos está agotando en nuestros ojos y estamos pasando de ella. Entérese del tema tratar en cada misión Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial Cuida tu planeta Cuida tu hogar Cuida tus bosques Limpia tu río Respetemos la naturaleza Respiremos nuestro oxígeno Cuando dialogamos con las personas mayores y nos hablan de los ríos del entorno nos hablan de lugares donde ellos se tiraban desde el barranco al río y las aguas eran profundas hoy en día solamente hay piedra un hilito de agua en épocas de verano en épocas de tiempo seco y realmente da un poco de tristeza pero resulta de que el agua de los ríos está siendo desviada para muchos usos digamos los acueductos que se va encontrando el río pues van tomando para abastecer los tanques cuando viene el tiempo seco y disminuyen las lluvias en esta región tropical y semi tropical pues se escasea el agua incluso hay algunos nacimientos que se profundizan esos pozos de agua que brotan de la tierra pues no vuelven a producir agua y menos si no se cuidan los árboles del entorno por ello las comunidades deben trabajar activamente por el cuidado de las cuencas hidrográficas ¿de dónde viene el agua que abastece los tanques de mi acueducto? ¿qué campañas hay para sembrar árboles aguas arriba donde brotan las aguas y están limpias y que son varios manantiales que al final forman el río que tiene el nombre de nuestra propia ciudad y atraviesa nuestra ciudad y a la cual arrojamos residuos sólidos basuras elementos contaminantes sustancias contaminantes que van a afectar la vida que hay en el río que se encarga de limpiar el río y mantener la salud del río hay peces limpiadores hay aves acuáticas que están constantemente abasteciéndose y disfrutando del río y muchas comunidades también necesitan disfrutar del agua necesitamos del agua todos somos seres de agua nos hidratamos nos alimentamos tomamos café tomamos té bueno muchas bebidas el caldo la sopa el arroz hay que hacerlo con agua todos los alimentos indiscutiblemente el agua es el solvente universal y para que ustedes tengan una idea de la magnitud de lo que está pasando y por el cual nosotros hoy estamos haciendo este programa con Marían dedicado a la desertificación y a la conciencia que debemos hacer para evitarla imagínense cuántos son 10.000 metros cuadrados eso es una hectárea 10.000 metros cuadrados a veces nos parece mucho pero sabía usted amable oyente que casi 12 millones de hectáreas se pierden cada año a causa de la desertificación y el 40% de las tierras degradadas del planeta están ubicadas en zonas vulnerables la desertificación es un proceso de degradación que se da en muchas naciones del mundo por lo tanto Marían mencionaba algunas zonas que ya tienen serios problemas de desertificación pero hay muchas otras más en diferentes lugares de nuestro maravilloso planeta y es que la disponibilidad de agua cuando se ve disminuida también tiene implicaciones para la seguridad alimentaria la agricultura como bien sabemos es un sector que es clave en muchas economías de la región en nuestro país es una economía clave y depende en gran medida absolutamente del agua no podemos imaginarnos sembrar un árbol empezar el proceso de agricultura con un cultivo X y no regarlo eso no tendría ningún tipo de sentido entonces la escasez de agua puede reducir esa producción agrícola y también aumentar los precios de los alimentos y hasta llegar a provocar conflictos precisamente por el acceso a estos recursos hídricos limitados ante la gravedad de esta situación es importante y crucial implementar estrategias que sean efectivas y que aborden la desertificación por eso es indispensable mencionar la protección de los bosques tropicales y la restauración de tierras degradadas esto es fundamental para mitigar la desertificación esto incluye la implementación de programas de reforestación la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de áreas naturales protegidas además es crucial fortalecer las leyes ambientales y asegurar su cumplimiento para que podamos prevenir la deforestación ilegal Carlos Alberto cortar un árbol talar un árbol es acabar con una vida yo creo que ya está llegando el momento en el que interioricemos esto y que lo volvamos una realidad en un árbol se encuentra vida allí hay muchas acciones sucediendo en un solo ser y talarlo es también limitar un poco hasta nuestro oxígeno es que un árbol es un pequeño ecosistema y recordemos que hay una simbiosis maravillosa entre la respiración el aire que nosotros inhalamos y también la filtración que hacen los árboles del oxígeno recordemos que los árboles protegen alimentan polinizadores los árboles nos entregan con sus hojas bebidas aromáticas también medicina los árboles son barreras contra los fuertes vientos que se pueden llevar el techo de nuestra casa o que pueden afectar digamos la región donde estemos son barreras contra los fuertes vientos contra la contaminación son barreras también contra el fuerte calor y sol cuando hay árboles hay más frescura hay belleza en el paisaje las urbanizaciones valen un poco más porque están en mejores condiciones sus habitantes hay más confort con el clima con el ambiente pero cuando no hay árboles realmente las propiedades se desvalorizan bastante hay personas que ni siquiera le pegan una miradita a un aviso de una casa que le da el sol de frente por la tarde y dice caramba que hubiera un arbolito aquí afuera sería una maravilla esta casa pero le falta el árbol y a veces la persona se va de ahí y dice gracias muy amable yo le llamo y resulta de que no le llama porque ya analizó de que la casa genera mucho calor porque le hacen falta estos seres vivos vegetales que son tan importantes y con relación a lo que usted estaba diciendo marian que el uso inadecuado de la tierra la sobreexplotación de tierras agrícolas el pastoreo excesivo la deforestación la tala indiscriminada de bosques de selvas y las prácticas agrícolas insostenibles son algunas de las principales causas de la desertificación esto es lo que degrada el suelo cuando sobreexplotamos la tierra en buena hora muchos agricultores algunos campesinos dejan descansar la tierra y están con rotación de especies y de cosechas entonces permiten de que haya variedad y esto permite de que haya recuperación del suelo por lo tanto la conservación de tierras fértiles es supremamente importante mantenerlas fértiles proteger y evitar la pérdida de vegetación hace que no nos acerquemos tanto a que los terrenos se vuelvan áridos y luego desérticos Carlos Alberto y oyentes esta gestión integrada que estamos mencionando de los recursos hídricos y que es esencial para garantizar el uso sostenible del agua en nuestra región implica sembrar también coordinar el manejo del agua del suelo incluso hasta de manera holística considerando las necesidades de todas las partes interesadas y así que todos promovamos esa cooperación para la gestión de nuestras cuencas hidrográficas es importantísimo que hablemos del árbol y precisamente en este programa nuestro oxígeno que también es el grupo musical nuestro oxígeno pues hay una canción dedicada al árbol que quiero que escuchemos pero sobre todo que interioricemos la letra que tiene esta canción porque nos invita a accionar nos invita a entender que por más pasivo que se vea este ser de la naturaleza pues realmente es muy activo y que lo necesitamos hoy estamos hablando de cómo enfrentar la desertificación y también reflexionemos con esta canción titulada Árbol Habla te espero con un ramo de flores no solo en primavera sino cuando me baño de amor y me abriga el sol me convierto en respiración reflejo de paciencia soy frescura soy color soy refugio de amor y me preguntan por qué en otoño pierdo pierdo un poco el color de mi ser de mis ropas estoy desnudo pero soy fuerte estoy vivo siénteme 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 de mis raíces las nubes siente la sensación de poder respirar siente el danzar de mis ramas siempre que las aves nos cantan o siente la caricia la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh-oh oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y me preguntan por qué en otoño Perdo un poco el color de mi ser Que bueno que usted haya citado esta canción para escucharla y reflexionar con ella, Marían Porque los árboles a veces pierden sus hojas, quedan prácticamente desnudos Es porque están viviendo su otoño, pero no están muertos, están vivos Y hay personas que toman la determinación de cortarlos porque ya no tienen hojas Y resulta que está viviendo su otoño, está viviendo ese momento especial para él, para su especie Y no olvidemos que cuando los árboles nuevamente vuelven a reverdecer Pues se convierten en respiración Reflejo de paciencia cuando están sembrados tanto tiempo en un solo lugar Recuerdo hace poco Marían que hablaba con un señor vigilante que lleva más de 30 años en el mismo lugar Y de pronto nos pusimos a hablar de una ceiba que hay ahí pasando la calle Me decía, mire yo conozco esta ceiba hace 30 años Y esta ceiba tenía 110 años Y sabe que estoy notando de que solamente la mitad del árbol perdió las hojas Me llama la atención eso, ¿por qué la mitad del árbol? dijo él Y lo miré inmediatamente, sí, la mitad del árbol estaba sin hojas y la otra mitad estaba con hojas Y a los pocos días había perdido todas las hojas Y después reverdeció totalmente y luego tuvo una floración tan bella Con semillas para recoger y poder sembrar Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí En nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio